Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Stonehair Alpha 11 Temporados de este juego, si señor, teníais muchas ganas Me habéis mandado miles de mensajes diciendo que por favor empieza ya, empieza ya La nueva temporada, la nueva temporada, pues bueno, ya está aquí, ya ha llegado, si señor Y espero sinceramente que las mejoras de rendimiento sean suficientes como para permitirnos hacer una temporada en condiciones largas y sin problemas, vale Sabéis que en la anterior temporada tuvimos que abandonarla porque hubo bastantes problemillas técnicos, el rendimiento no era el deseado Y espero que ahora, pues, se haya solucionado Me la voy a jugar, vale, me la voy a jugar y voy a... voy a coger el modo de juego normal, es decir, en el que vienen los goblins Sabéis que esto es un arma de doble filo, pero bueno, creo que puede darle un poquito más de rollo al juego, puede ser más divertido Y como veis, uno de los primeros cambios es el que podemos preparar nuestro setup para empezar la aventura Podemos elegir nuestros herlings y podemos comprar algunos bienes Entonces yo voy a intentar buscar un setup en el que no se repita ningún personaje Este por ejemplo, este por ejemplo, estos son muy parecidos, pero bueno, este tiene patillas y este, pues, como que no, pero vale Los nombres de momento no los voy a cambiar, se pueden cambiar después, vale, pero no los voy a cambiar porque os volvéis locos Os doy majarones a algunos, os cegáis y es como... todo el día, ponle mi nombre, ponle mi nombre, ponle el nombre que yo he dicho, ponle el nombre que yo he dicho Y... y acabo loco Y entonces, ahora el tema está, tengo 150 de oro, ¿qué me compro? ¿Esto para tener carne de animal nada más a empezar? ¿O estas tres cosas para ir chetado? Yo creo... que mejor comprar estas tres cositas, creo No lo sé, pero bueno, yo voy a comprar eso Y ahora vamos a elegir alguna zona de mapa que no esté muy mal del todo Me gustaría, pues, que fuera más o menos parecida a la de la temporada anterior Que tuviera... un poquito de árboles, un poquito de... A ver, una esplanadilla me gustaría Una pequeña esplanada Cerca de las montañas Mira, esta zona no está mal Y esta zona tampoco O incluso aquí, ¿no? Podríamos amurallar esto así Llegado el momento No lo sé, no se ve muy bien donde quiero jugar Voy a escoger esta zona, chicos Voy a escoger esta zona más o menos Para el tema de las minas, lo mismo es más complicado Pero bueno, ya buscaremos... Como realmente, elegir la zona en esto del mapa Simple y llanamente sirve para orientarte un poco Porque luego una vez que entras en partida Puedes realmente elegir cualquier punto del mapa Puedes incluso irte a la otra punta Y poner el campamento allí Pero bueno, esto es más o menos para que veas por qué zonas hay Comida Bueno, más bien Madera, animales Y minerales La comida la cuentan pues como Los animales Más que como las vallas y todo eso Que me gustaría encontrar algún sitio que hubiera vallas Cerca, la verdad Me gustaría A ver Pues mira, por hablar Aquí tenemos vallas ¿Qué os parece la zona? No es fea, ¿no? Como para montar un pueblecito No es una zona fea El problema va a ser El problema va a ser Que yo lo pondría por aquí Me pondría por aquí, ¿vale? Pero claro Para ir a la mina van a tardar mucho Bueno, 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 bueno Tenemos que elegir un sitio A ver Onda, mirad Una de las novedades ¿Veis? Esto es una especie de tótems De De conejillos Que están súper collejos Pues nos vamos a poner por aquí Creo yo Aquí me voy a colocar Y diréis Al final te has puesto En el sitio más raro Que había Pues sí Pero bueno Luego nos podemos mover Luego ¿Cómo vamos a llamar A la villa Al asentamiento? Pues La voy a llamar La voy a llamar Rivia Con la ciudad de Geral Vale, 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 vale Pues ya vemos Aquí están ya los herlings Están empezando a moverse Lo primerito que vamos a hacer Es como siempre Pues unos stockpiles Y algunas cosillas Vamos a ver un poco Vale, mira Empezamos ¡Anda! Empezamos con Con esto Que es lo que hemos comprado Ya sabéis Y el serrucho Dos de madera Esto es para hacer Seguramente será para hacer El El De este trabajo Del carpintero Que te lo dan ya Porque sí Los ciudadanos Es que también quiero Viver un poquito La interfara A ver Que ha cambiado Y demás Vale Esto está igual Esto está igual Recolectar Picar Picar Esto está todo Todo idéntico Los sectores Stockpiles Y las herramientas De diseño De Edificios Vale Correcto Pues lo primero Vamos a hacer un pequeño Stockpile Si ahora mismo Vamos a guardar De todo Mira Tiene 121 Espacios Y aquí nos pondría El contenido Guardaremos de todo De momento Sí Y le voy a decir A esta gente Que talen Eso 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 Y recojan eso Y diréis Se te está yendo La almendra No las has puesto Que talen Mucho De momento Y yo diría Pues Es probable Vale Vale Que hagan eso Venga Vamos a elegir a uno Para que sea carpintero Tú Tú por ejemplo Aunque ahora En verdad Me tendría que fijar En las estadísticas Porque ahora Sí que son importantes Para estas cosas Buah Este es un crack Este es un crack En todo Pues Al lío Te ha tocado No sé si es que Le tengo quitada La música Le tengo quitada La música No 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 sé Oye Soy yo O ahora talan Muchísimo más rápido Que antes No veas ¿No? Que bullas Están dando Están On fire Pues les voy a dar También Que recojan Esto Ya que estamos Que recojan También un poquito De No sé si esto Sí Sí me va a dejar Eso es piedra ¿Vale? Básicamente son Piedrecillas Que hay por ahí Mira este Está ya cogiendo El serrucho Y se va a convertir Ya en carpintero Va a construir Aquí esto Fantástico Y vamos a empezar Ya Con lo que sería La construcción De la primera casa Que vamos a ver Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Vamos a hacer Aquí Aquí va a ir Mira Hay un comerciante Que se aproxima A ver Espérate Vamos a ver Qué quiere Antes de nada Oh Mira Me va a regalar Unas cuantas cosas Una cesta de nabos Y unas cuantas cestas De De vallas Me parece genial Me parece genial Porque ahora Al principio Nos escasea todo Ahora Al principio Vamos a construir Esta Que es una casa Muy básica Ya lo sabéis Pero Es que nos viene De lujo Necesitamos Dos Lámparas Cuatro Camas Una puerta Y cinco Marcos De ventana Vamos al lío A ver Señor carpintero Necesitamos No Esto No Esto Eso no es Hacerlos Eso es que Mantenga Esto Marcos De ventanas Necesitamos Una puerta Que es de las Normales Cuatro Camas Y dos Y dos de estas Pero para esto Necesita subir nivel Pero bueno Conforme va construyendo Estas cosas Va a subir nivel Y aquí están Mis amadas cajas Ya os dije Que Que las iban a poner En En esta actualización Y que es algo Que me parece Un acierto Absoluto Ya veis Hay cajas más pequeñitas Que pueden guardar Ocho ítems Cajas más grandes Que pueden guardar Treinta y dos ítems Y los cofres Que pueden guardar Dieciséis ítems Que estos no son muy No puedes guardar Muchas cosas Pero son mucho más bonitos Aunque a mi las cajas estas De en medio Me gustan bastante Bueno Estas Ya veis que de vez en cuando Se sigue quedando pillado O sea Flipan colores Y acabamos de empezar El mundo Yo no quiero decir nada No me atrevo a decir Cuanto va a durar la serie Pero Si volvemos a tener Los problemas de rendimiento Que tuvimos en el anterior No mucho Así que rezad Mira Ha llegado a nivel 1 De carpintero Ok Ya podemos encargarle También El resto de cosas Esto que eran dos Perfecto Y ahí lo veis Están construyendo A tope La casa Y otra cosa Que tendríamos que hacer Y la que quiero hacer Más pronto Que tarde Es unas escaleras Para bajar aquí Y creo que las voy a hacer Aquí mismo Creo que las voy a hacer Aquí mismo Si no Si no Si no Si no Si no Si no Las vamos a hacer Aquí Que pasa que no se si hacerlas Mientras estos Construyen esto Podría ser una buena idea Pues vamos a pensar 1 2 3 No Las voy a hacer De 2 en 2 Entonces sería Si yo quiero que acaben Más o menos por aquí Sería 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Vale Vale Ya tenemos marcado este, pues que sean de 4 de ancho, creo yo. Bueno, esto me voy a tener que quitar bastante, vamos a quitar todo este trozo, pero construidme lo otro, aquí uno nada más, por favor, no me enredéis. No me enredéis, que quiero las escaleras a mi manera, pero me apetece que construyais antes la casa para que podáis dormir y todo ese rollo, ¿vale? Que esto está bien, porque es una idea que nos va a facilitar la vida fácilmente, pronto, además, pero... Yo os digo, en esta temporada quiero jugar más con el medio ambiente, es decir, más con... Con todas estas zonas naturales y construir más en ellas. Ahí, 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 con orden, mira cómo pica al tuntún, como quiere. Correcto, uno, dos, autosalvado, vale, me parece bien. No, yo no sé si he hecho bien las cuentas, o me da la sensación de que me va a faltar espacio para todos los escalones, pero bueno. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Porque los escalones de dos, ¿verdad? Están mucho mejores que de uno, iba a quedar súper estrecho y muy... agobiado, me parece. Esto tenía que haberlo quitado también. Vamos a ver cómo va la casa... Bueno, parece que las camas ya las han puesto, están terminando el tejado, bueno, más bien empezando el tejado. Sí, sí, pero las camas las han puesto porque incluso hay gente durmiendo ya dentro, así que guay. Van a poder descansar bien, sin muchos problemas. Hay otra cosa que teníamos que haber hecho, que no he hecho. Me cago en panete. Que además era una cosa importante, es... Tú misma, chica. Me vales. Tú te vas a convertir en granjera. Que ahora mismo no tenemos problemas de comida, porque sinceramente vamos bien de vallas y todo eso, pero ojo que nos van a hacer falta cultivos. Habrá que comer en algún momento, ¿no? Bueno, zanahorias mismo. Ya haremos cultivos más... más chulos. Picar esto va a ser un problema, creo yo. ¿O no? Ah, pues no. ¡Oh! ¡Oh! Pues esto lo han mejorado también. Porque antes cualquier cosa así era... Se volvían locos, se volvían majarones los pobres. En cuanto no estaba a su nivel o algo por el estilo. Vamos a darle a este que construya alguna cosa más. Me gustaría que hiciera un par de cajas de estas. Que me haga también... Una mesa y cuatro sillas. Y un par de bancos. Además, un escudo. Y la espada de práctica ya la tiene. Bueno, pues habrá que poner a alguien de... Bueno, pues habrá que poner a alguien de... De guerrero. Vamos a buscar entre la gente que tenemos quién puede ser un buen guerrero. A ver, Petra, Open. Open creo que tuvimos una. Pues esto puede ser un guerrero cojonudo. Pues te ha tocado, Petra. Te ha tocado, Petra. Lo siento. Esto no es el trabajo más seguro. Y menos en una de mis aldeas. Que ya sabéis que... Tienden a morir los pobres... Guerreros de mis aldeas. Pero... Ahí vas. El update diario. Oh, de comida hemos acabado regular. Y de valor, pues también. Bueno, no pasa nada. De momento, ya os digo. No quiero más herrling. No quiero tampoco empezar ya agobiando al juego con muchísimos herrling. De hecho, vamos a poner un tope de 10. Ahora mismo tenemos 7. El máximo que vamos a tener van a ser 10. Que me parece... Una cantidad considerable. Estas escaleras luego habría que cambiarlas. Y ponerlas de algún material más bonito, ¿no? Esto así en tierra va a quedar muy feo. Pero bueno. Vamos a apañarnos primero con... Con lo básico. Porque ahora tampoco tenemos tierra como para ponernos a... Este está construyendo las cosas a una velocidad importante, ¿no? Hay aquí ya varias cajas. Mira, ha subido ya el carpintero level 3. Es que me ha hecho ya todo. Ostras, qué máquina. La mesa para comer. La vamos a colocar ya. Hoy va, chaval. Que me ha hecho un banco que es una pasada. Mira, me ha salido un banco muy bueno y otro más normalico. Mira qué chulo, tío. Ostras, esto mola. Sí, señor. Pues... Un mercader ha llegado con cosas para vender. De momento no tenemos oro, así que no podemos comprarle nada. Podemos venderle a lo mejor... Cuatro sillas. Y con eso le compramos... No. No, de momento nos vamos a quedar aquí y nos vamos a aguantar. Bueno, vamos a pausar el juego. Llevamos 25, 26 minutazos. Lo vamos a dejar por aquí el primer episodio. Espero de corazón que os haya gustado. Ya sabéis, si es el caso, dadle like, favoritos, comentad y dejadme ideas para ir construyendo más cosas. De momento, seguramente en el próximo capítulo lo que hagamos pues sea asentar un poquito más las bases, terminar de colocar las cosas para que puedan comer tranquilos, terminar las escaleras y plantear quizá algún edificio nuevo más. Después de eso ya empezaremos con ideas vuestras y con algunas cosillas. Esta vez quiero hacer más diseños yo de edificios, más que poner los que traen por defecto ellos y todo eso. Pero bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Like, favoritos, comentad y hasta el próximo vídeo. Adiós.